Esta mierda, Saharundi, se cansa, güey. Creen que yo cago en la plata, güey. Nos quieren cagar por todos lados, nos apretujan, nos estrechan, nos cortan la luz, nos cortan el agua, nos cobran más cargos, nos cobran impuestos, nos cobran todo, nos cobran, güey. Tala, pues tío, no. ¿Crees que soy adivina, yo? Puta, ¿qué le voy a hacer? Pásame las cuestiones antes, pues. Tranquila, güey. Pasa para acá. Tranquila, ya, ya. Ay, te domina, ¿eh? Cuau, me va a dominar una mujer, güey. Te domina, no, esta mujer, te domina, güey. Te domina, güey. ¿Huevo ha dominado? ¿A dónde me ha dominado una mujer, güey? A la mujer hay que lograr la coma, se esquina. ¿Y una hoja nomás? Pero sí, son cinco teléfonos de mochila. Una nomás. Es que no había más. Siempre son dos, no es una. ¿Me entendí? Nunca más. Última vez. Ya, mi amor, ya. ¿Ha mejorado esta cabrón? Claro, güey, son las tantas, güey. Es que sí, es que sí, no más, güey. Ah, le seguí la corriente, güey. Claro, güey. ¿Tú crees que me domina? ¿A dónde, güey? Bueno, esta mierda, güey. ¿Estoy enojado todavía, güey? ¿Qué te pasó ahora, güey? Esta mierda trabaja un día y se cansa, güey. Lo mandé a hacer 25 mochilas, güey. ¿A quién? A la mochilería, güey. ¿Y para qué quieres 25 mochilas, güey? ¿Para qué va a ser? Para el jardín infantil de mi nieto, güey. ¿25 nieto? ¿Vos está acá, viejo, güey? 25 mochilas, güey, para el jardín infantil, para todos los niños, el que soy el encargado, yo, el que me dieron pega, porque cuando estaba enfermo, los güeyones de los médicos dijeron que tenía que hacer algo, porque si no, el mío quedaba en la casa, aburrido, y la enfermedad no iba a cicatrizar jamás. ¿De cuándo te operaste? Sí. ¿Y de qué te operaste? De tuberculosis. Uy, que suena grave eso, ¿eh? ¡Aló! ¡Aló! Y mandaste a hacer la mochila, ¿a quién? ¿A un mochilero? ¿Y por qué no la hiciste tú? No, no voy a ir más. Por favor. ¡Ya, pues! Pero concéntrate, ¿por qué estáis mirando, güey? ¿Por qué estáis mirando todo esto? ¡Este cabrón de mierda llega aquí con este sobre, güey, hombre! ¿Y para quién le miras el sobre? ¿Por qué te importa lo que está acá? Porque nos muestra aquí delante mío y saca un gato. ¡Aló, buenas tardes, señorita! ¿Cómo le va? Mire, estoy llamando a la mochila, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, a maleta chile, ¿no? No le escucho nada. ¿Estoy llamando a distribuidora Italtoyhead? Sí. Ah, sí, 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 qué bueno, ya. Oiga, mire, quiero hablar con alguien que sea una persona que me pueda atender, porque mandé a hacer 25 mochilas y todavía no me las tienen. ¿Aló? ¿Aló? ¡Compré 25 mochilas y dónde están todavía! ¿Dónde están? A ver, espérame un poquito. ¡Rápido, hombre, que pones vos de pinto más encima! ¡Mujer tenía que ser! ¿Qué? Mirá, en Lira aparece el leñador cuando el tronudo dice, ¡Allá! ¡Ah, no, buenas tardes! Buenas tardes. Buenas tardes, está bien, así que me gusta cuando me saludan así. Mire, va a tener que solucionar un problema porque mandé a hacer, y pedí ahí, compré 25 mochilas para el jardín infantil de mi nieto y resulta que todavía no me las tienen. ¿Y dónde las pidió? ¿Dónde va a ser? En ese teléfono que acabo de marcar, pues señora. Por eso lo estoy preguntando, ¿no? Yo soy un hombre adulto, soy un hombre viejo. No es para que me falten el respeto. Esta sociedad ha perdido el respeto con las personas mayores, las personas adultas, las personas que se ganaron una jubilación y ahora quieren vivir tranquilas. Yo no estoy siendo un delincuente, no le estoy robando a nadie. Simplemente estoy pidiendo que me vendan mochilas con un dinero bien ganado a través del sudor de una persona y me vienen a faltar el respeto a mis 74 años. ¿No cree que es demasiado? ¿Aló? ¿Aló? Señora, dé la cara, no sea cobarde. Le estoy escuchando, le estoy preguntando a nombre de quién pidió las facturas para ver por el espacio. Celedonio Aldunate Lazo, ya mucha honra señora. ¿Cuál es su nombre? Hago para acá nombre de esas personas. A ver, que esas no son personas, ese es un solo nombre. Celedonio Aldunate Lazo. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Cristina. ¿Cristina qué? ¿Campos? Cristina Campos. Ahí está, de los campos tenía que ser. Del campo. Yo tenía un amigo en el colegio que era Juan Campos. Y era un verdadero hueveta. Era un huevón que no sabía ni pararse. Llegaba odiendo a brina a la sala de clases. Piñimiento de mierda. Nos robaba el pan. Eso es lo que era ese huevón. Por eso que las mochilas no están listas ahora. Te cortaron huevón. Artina. Artina.